Vamos a tomar contacto con Leticia Seriani, ella es subsecretaria de gestión de información de salud de la provincia de Buenos Aires. Leticia, bienvenida a Canal 10 de Junín. Daniela, te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno Leticia, podemos empezar a hablar acerca de las personas con diabetes y este programa que ustedes están implementando. ¿De qué se trata? Bueno, en realidad lo que tenemos en la provincia es un programa que funciona hace muchísimos años, que es el Prodiaba, que se ocupa de brindar insumos y medicamentos a las personas con diabetes de manera gratuita, por supuesto, a todas las personas que tienen cobertura pública exclusiva y que se encuentran registradas o empadronadas en el Prodiaba, en el programa. Lo que nosotros venimos haciendo cuando subimos a la gestión, ese programa incluía 49.000 personas en toda la provincia, un número que sabemos que está muy por debajo de las personas que de verdad tienen diagnóstico de diabetes en la provincia de Buenos Aires. Entonces, trabajamos muy fuerte estos años para poder incorporar y para poder generar mejores condiciones de acceso al programa por parte de la población y aumentamos en más de un 60% esa cobertura. Hoy tenemos más de 70.000 personas en el programa, pero sabemos que igual estamos lejos del objetivo y de la cobertura de todas las personas con cobertura pública exclusiva que tienen diabetes en la provincia de Buenos Aires. Así que lo que estamos haciendo ahora es, y gracias a la información que nos brindó la campaña de vacunación, Vacunate PBA, nosotros, si recuerdan, pero al momento de registrarse las personas tenían que explicitar si tenían algún factor de riesgo, entre ellos diabetes. Entonces, tenemos el listado de aquellas personas que se han registrado con este problema de salud en vacunate PBA, son más de 340.000 estas personas. Así que lo que estamos haciendo a partir de esta semana es comunicándonos telefónicamente con cada una de ellas para preguntarles, bueno, su condición de salud, si están realizando los chequeos médicos, pero además si conocen el programa, si están pudiendo acceder a la medicación y en el caso de que no estén registrados en el programa, poder generar los mecanismos para que puedan ser parte y entonces puedan empezar a recibir la medicación que necesitan de manera gratuita en los centros de salud o en los hospitales que tengan más cerca su domicilio. Es un trabajo que nosotros venimos realizando, como decía, de búsqueda activa para sumar más personas y para generar mejores condiciones de acceso. Y es importante que la población sepa, porque muchas veces lo que sucede es que reciben un llamado telefónico y por desconfianza no quieren contestar o no quieren otorgar la información. Y por eso la importancia de que sepan que efectivamente es una estrategia que estamos haciendo desde el Ministerio de Salud con personas que se han capacitado para eso. Y que el único objetivo que tiene es que aquellos que están en condiciones puedan acceder a este programa y recibir la medicación, toda la medicación que necesitan de manera gratuita. Es importantísimo que la gente que tiene diabetes esté atenta entonces a este tema y a esta propuesta de la provincia de Buenos Aires, porque realmente, bueno, viste que hay distintos tipos de tratamiento, pero ya solamente la ACU-Check y las tiras reactivas son carísimos. Ya, si no tenés una obra social o te cubren nada más que un porcentaje. Después ni hablar, bueno, del que es insulino dependiente y se tiene que inyectar, son tratamientos caros realmente, que no son accesibles para todo el mundo. Y muchas veces lo que hay es desconocimiento o falta difusión, porque en realidad todos estos insumos o estos medicamentos que vos mencionabas, son insumos y medicamentos que el Ministerio de Salud de la provincia compra y distribuye y garantiza el acceso de manera gratuita a toda la población. Entonces, la verdad es que en la provincia de Buenos Aires nadie debería quedarse sin la posibilidad de acceder a las tiras reactivas, a la insulina o a cualquier otra medicación que necesite para el tratamiento de su diabetes. Está garantizada. La compramos, pero además estamos desarrollando políticas de producción pública de muchos de estos medicamentos. Es una política general que lo que busca es generar mejor, primero prevención, primero todo lo que tiene que ver con la prevención de estas enfermedades, pero además el acceso al diagnóstico oportuno y al tratamiento de manera oportuna y de forma gratuita para que no haya barreras de acceso para la población. Bien, y vos me dijiste que ya hay personas registradas que están tomando como base de datos el tema de la vacunación contra el COVID y la gente que puso que era diabética como factor de riesgo y aquellas personas que aún no están registradas. Comentame cómo es el mecanismo para que puedan acceder, dónde van a buscar la Cuchec, las tiras reactivas, la metformina, la insulina. Digo, ¿dónde acceden a toda esta medicación gratis? Bueno, toda la información está disponible en la página del Ministerio, así que pueden consultarla. El registro en el PROIABA requiere una serie de pasos, por supuesto contar con los datos de la persona, digamos, la persona se tiene que inscribir, pero además le vamos a pedir la indicación de un médico, digamos, que dé cuenta de que esa persona efectivamente tiene, es una persona que tiene diabetes y hay algunos estudios que son necesarios que presente, pero presenta toda la documentación y a partir de ahí ya forma parte del programa y se le va otorgando toda la medicación o los insumos que necesita para el tratamiento. Por supuesto, siempre tiene que haber un médico, una médica, un profesional de la salud atrás que prescriba y que indique cuál es la medicación adecuada para ese paciente y que realice los controles de salud. Por eso no es que la medicación se da de forma automática, pero sí acompaña el tratamiento que un médico indica. Está toda la información disponible en la página del Ministerio de Salud, pueden comunicarse, digo, no es necesario que esperen el llamado, pueden comunicarse con el Ministerio, con la Dirección de Enfermedades No Transmisibles o con el programa de diabetes, que ahí los van a asesorar, y si no, a través de, pueden consultar en sus hospitales de referencia, en las regiones sanitarias, en cualquier instancia en que tengan contacto con el sistema de salud, pueden preguntar por el programa PROIABA, que los tienen que asesorar y les tienen que facilitar todas las herramientas para poder registrarse y empezar a recibir la medicación que necesitan.